Vota, vota por David Sánchez Guevara A de la mano PRI, A de la mano La gente, la gente con el PRI aquí en Aucalpan A de la mano PRI, A de la mano Arturo, Diana, Javier Ortiz, Jesús Montalbán, Marta, vamos todos a votar Ándale, ándale, ahora sí Ciudadano de Aucalpan Por David vamos todos a votar Por mejor calidad de servicios Educación, transporte y seguridad Vota, vota por David Sánchez Guevara A, A de la mano PRI, A de la mano La gente, la gente con el PRI aquí en Aucalpan A, A de la mano PRI, A de la mano El olivar, San Bartolo San Lorenzo por el PRI hay que votar Con David Sánchez Guevara Con David Sánchez Guevara